Hola amigos de Merry Station, pues bueno estamos en la ciudad de Nueva York ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues bueno, Pokémon Company nos invitó a probar Pokémon Sleep Pokémon Sleep, como se los hemos platicado en las diferentes notas que hemos sacado pues bueno, es un app que va a estar disponible tanto en Android como en iOS que lo que busca es ayudarnos a dormir bien aquí nos están dando un teaser que, bueno, este título, esta aplicación va a buscar mostrarnos cómo dormimos por medio de desbloqueos de diferentes Pokémones que vamos a irlos desbloqueando conforme dormimos para darnos a conocer diferentes posturas de cómo duermen estos Pokémones y pues básicamente se va a sentar en tres tipos de sueño pues más o menos el duermes más o menos bien duermes de manera profunda o súper profunda bueno, vamos a ver cómo hacen la traducción dentro del app a ver si está disponible en español bueno, a eso venimos, ¿no? nos van a proporcionar un smartphone para que nosotros durmamos y pues bueno, en el Inter nos hicieron llegar al cuarto hotel este paquetito véanlo, con una mochila con motivos de Pokémon que bueno, vimos que ya voy a jubilar mi backpack y pues bueno, aquí cabe una laptopcita, pues bueno, vean, tiene motivos de Pokémon aquí hay un montonal de Pokémones y pues vean, Snorlax, que aquí nos dieron un Snorlax que va a ir aquí en la maleta y también de este lado, vamos a ver, vamos a abrirla este, bueno, también trae muchos Pokémones acá podemos meter más cosas o aquí mismo la laptop y vamos a ver, uff, también nos, nos, hay una como cubijita a ver, vamos, vamos a extenderla vamos a extenderla a ver, oh, sí como podemos ver trae aquí la Pokébola y si la extendemos bueno, aquí viene como un Pikachu aquí muy galáctico, bueno, está increíble vamos a ver y también viene una cosmetiquera de viaje aquí para echar las cosas de viaje voy a jubilar la mía está increíble aquí pones tu pastita pones tu rastrillo tus jabones y cremitas y pues bueno vamos vamos a prepararnos porque hoy nos toca dormir para evaluar Pokémon Sleep les traeremos más detalles